Concurso Extraordinario de Ascenso a Directores y Vicedirectores de Escuelas Primarias y Secundarias A fin de consolidar la educación pública con calidad y equidad Concurso Extraordinario de Ascenso a Directores y Vicedirectores de Escuelas Primarias y Secundarias En www.formosa.gov.ar barra concurso de ascenso Requisitos Inscribirse a través de Internet Tener correo electrónico, ya que por este medio recibirán todas las notificaciones Conocer y aceptar las bases y procedimientos enmarcados en el Estatuto del Docente y la Ley de Educación Provincial Nº 1613 Inscribirse vía web Completar el formulario de inscripción Actualización de legazgos Podrán actualizar su legazgo desde la fecha de inscripción hasta el 9 de noviembre de 2016 Inscripciones abiertas desde el 31 de octubre al 4 de noviembre de 2016 En www.formosa.gov.ar barra concurso de ascenso Ministerio de Cultura y Educación Gobierno de la Provincia de Formosa En www.formosa.gov.ar barra concurso de ascenso